Hola, ¿cómo estás? Nuevo reporte de ATFX, mi nombre es Gonzalo Cañete y vengo a traerte una visión completa, fundamental, técnica, histórica de la compañía Microsoft ante la presentación de resultados que hace. Vamos a analizar ratios fundamentales, vamos a analizar histórico de presentación de resultados también para que veáis que durante los 12 últimos trimestres esta compañía en 11 de ellos presentó mejores resultados de las expectativas tanto en ratio EPS de beneficio por acción como también en el ratio de retorno o beneficio por capital invertido. Vamos a verlo, el PA ratio, vamos a ver ambos, 11 de los 12 periodos mejor de lo esperado, 10 de los 12 periodos respectivamente mejores de lo esperado en datos macro, en ambos parámetros, pero empecemos con una breve historia de la compañía, de ver qué es lo que ha hecho hasta ahora, etcétera, etcétera. Por cierto, recuerda que el objetivo de este reporte no es decirte qué hacer con tu dinero, jamás se me ocurriría, es simplemente compartir contigo información valiosa que quizá, quién sabe, llámame loco, te sirva a la hora de invertir en bolsa si es que inviertes en bolsa, porque debo decirte, estoy obligado a ello por regulación, que si estás pensando invertir en bolsa, lo primero que deberías hacer es consultar con un asesor financiero, ¿vale? Recuerda que los mercados financieros implican alto riesgo. E insisto, solo estoy aquí para compartir información libremente, no para decirle a nadie qué hacer con su dinero. No soy tu asesor financiero, ¿vale? Soy tu amigo, el del vídeo que te cuenta de cosas. Historia de Microsoft. Microsoft posee las compañías más influyentes en la bolsa, perdón, en la bolsa, en el mundo, ¿vale? En el mundo mundial, en el universo. ¿Por qué? Porque básicamente es la compañía que está presente, el señor Bill Gates, como la serie de los Simpsons acaban, que va por ahí rompiendo cosas y diciendo, no me he hecho rico comprando compañías. El señor Bill Gates posee el sistema operativo más utilizado del mundo, que es Windows. El software más utilizado del mundo probablemente que es el Office. En la industria del gaming posee la Xbox. En la industria de las redes sociales posee el LinkedIn, una de las redes top en lo que se refiere a redes, bueno, la número uno en profesionales, es decir, cuando quieres crearte un perfil profesional te vas a LinkedIn y lo tienes ahí. Y por último, el proyecto Azure, que el proyecto Azure es básicamente los sistemas de clothing que te permiten software, hardware, todo instalado a través de la nube. Para muchos el futuro, dicen que el ordenador físico ya desaparecerá y todo será operativo desde la nube. Y el proyecto Azure es importante porque el proyecto Azure es que está detrás, es que crea la infraestructura para que ChatGPT funcione. Y para muchos ChatGPT, ChatGPT es la tecnología, o sea, es la revolución que no ha habido desde Internet. La inteligencia artificial es una revolución que va a cambiar por completo a la humanidad. No solo en términos filosóficos, en términos de expectativa que tengamos, sino que en términos reales. Lo primero, hemos leído esta mañana en Money Talks un reporte de Dorito donde explicaban precisamente que cambiará el mercado laboral, que hará que los puestos de alta cualificación sean los principales que estén bajo amenaza de la inteligencia artificial, aumentará la productividad e incluso, como decía BlackRock en el reporte que compartí con vosotros, será deflacionaria la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque como incrementa la productividad, hará que con menos empleados produzcas más todavía exceso de oferta y disminución de los precios, ¿vale? Quédate con eso. Conclusiones, Microsoft está detrás del proyecto Azure, que Azure es el que facilita la infraestructura para que funcione ChatGPT, junto con Nvidia, una de las compañías más rompedoras del año, la que pasó al club de los grandes recientemente capitalizando más de un trillón de dólares. Es decir, está en la élite ahora mismo de lo que se está forjando con el tema de la inteligencia artificial. Recientemente, en 2023, ha hecho una actualización, un upgrade de todo el sistema de OpenEye para facilitar que esto crezca exponencialmente. Es decir, han hecho un upgrade de todo lo que tenía en Azure para asegurarse que ChatGPT funciona como un tiro, como un cañón, ¿vale? Y por cierto, BingChat, el chat de Microsoft, el que tenía a través del buscador Bing, dice, el chat de Microsoft de Bing utilizaba ChatGPT incluso antes del lanzamiento oficial de la herramienta. Quédate con eso porque es muy significativo. Microsoft estaba ahí sentado con la tecnología ChatGPT antes de que el mercado lo viese incluso fuera. Conclusiones, para muchos esta compañía es pionera y está muy bien posicionada en lo que será la revolución de nuestro tiempo, la inteligencia artificial, ¿vale? La que seguirá a esa revolución que supuso Internet que cambió las relaciones comerciales mundiales. Ahora bien, después de este sueño, los datos fundamentales y los gráficos a nivel técnico nos confirman que es una buena inversión y vamos a verlo. Lo primero que nada, datos positivos y datos negativos. Positivos a nivel fundamental es que su revenue, su beneficio, ha superado las expectativas en 11 de las últimas 12 ocasiones. De los últimos 12 trimestres, en 11 de ellos ha superado las expectativas. Si me voy al ingreso, al income, 10 de las 12 últimos reportes trimestrales superaba los incomes esperados, los ingresos esperados. Es decir, la compañía no solamente supera en ingresos y en beneficios, sino en las expectativas, sino que lo hace la mayoría de los casos. Siguiendo esta lógica, no sé, llámame loco, podría decir, ¿sabéis qué? Soy adivino, va a superar las expectativas. ¿Y qué estaría haciendo? Basarme en que la estadística, estadísticamente hablando, desde el año 2020, las ha superado siempre, excepto en una ocasión los EPS, los ingresos por acción y el revenue en dos ocasiones ha salido peor de lo esperado. Así que estadísticamente hablando, podríamos apostar porque va a salir bien los resultados de Microsoft y probablemente acertásemos. Ahora bien, puntos que no convencen desde las perspectivas fundamentales. El PA, el ratio que analiza, básicamente, pues cómo de rentables esta compañía, ¿sabéis? Cuanto más elevado es ese ratio, peor, porque significa evidentemente que te cuesta más dólares por cada dólar que te genera el dividendo. Y en este caso vemos que las compañías que están probablemente desde el punto de vista fundamental a mejor precio o que son más asequibles, son compañías como Google, que está con un 5.74 en este ratio PA, o compañías incluso como Apple, que está en el 7.9 frente a Microsoft, que está relativamente cara con un 12.44. Entonces, considerando esto, el revenue, el dividendo que me generan por cada dólar invertido en el precio que tiene actual, veo que Microsoft es una de las que está más elevada, que está más cara comparada con el resto. Por eso, para muchos, este ratio PA no juega a favor de Microsoft comparado con el resto de sus competidores, sino que estaría para muchos sobrevalorada. Pero claro, solidarada, ¿por qué? Por expectativas de que es un pelotazo, de que este tipo no se equivoca, de que Bill Gates, donde pone el ojo pone la bala. Se mete en la industria farmacéutica, boom, una pandemia. Se mete en la industria agrícola y de producción de alimentos, boom. Crisis de suministro de alimentos, el acuerdo del grano se va al hoyo, al pozo, y resulta que Bill Gates ha invertido en terrenos agrícolas para producir alimentos sintéticos. Proteína sintética justo cuando Europa está diciendo que va a eliminar los filetes de ternera y va a empezar a poner proteína sintética. Este tipo acierta siempre, ¿vale? Lo digo irónicamente y te lo dejo. Piénsalo desde el punto de vista fundamental. Vámonos a lo técnico. Vámonos a los gráficos. Enséñame los gráficos, Gonzalo. ¿Por qué? Porque hay un viejo dicho, sobre todo para muchos que os gustan los mercados, que el precio lo descuenta todo. Y que más allá de lo que la información fundamental me esté diciendo, mira, aquí lo que cuenta es que el precio, hay gente, hay alguien comprando en la sombra Microsoft por alguna razón. ¿Vale? ¿Qué razón es esa? Bueno, que lo tenemos por encima de 3.45 significa que hay alguien que está empujando al alza el Microsoft para que rompa máximos. Y bueno, lo hemos tenido por encima de 3.45, está en 3.45, estaría a las puertas de romper máximos históricos. Ya los había roto, pero no estaría consolidando todavía. Y tenemos que analizarlo de cerca. Este gráfico viene Finbit, pero he sacado otro con TradingView, donde se ve un poquito mejor. Esto es ya con vela diaria, el otro era con vela semanal. Podemos ver que efectivamente rompió techo, se fue por encima de 3.45 y ya está retrocediendo. Conclusiones, hay claramente un canal alcista, ha roto ya máximos históricos, por lo tanto tiene muchas papeletas, muchas posibilidades de ser un valor muy alcista, muy alcista, con mucha fuerza. Pero vamos a ponernos en el peor escenario. O sea, plana. El plana es esperemos la consolidación por encima de 3.45, mantengámoslo en cartera por encima de 3.45 con proyecciones a que extiende el movimiento mucho más allá porque es ruptura de máximos. ¿Vale? Cuidado con eso. Lo más probable es que ese sea el escenario. ¿Qué pasa si algo sale mal? Si algo sale mal, los retrocesos serían canalizar el... digamos que todo el tren alcista que tiene canalizaría en los raíles, que simplemente te llevaría en torno a los 3.20, 3.15 con 50, lo tenéis por ahí, ¿vale? Esas zonas. Pero en torno a esas zonas es donde podríamos ver el que el precio retrocede y aún así no se convierte en un mercado bajista, porque si retrocede esas zonas todavía tiene puntos de apoyo para seguir impulsándose al alza. Sin embargo, si aún así esos niveles fuesen perdidos donde veo otra zona de importante pivot, de importante posición, es un gap dejado atrás. Allá por la primavera, que está en torno a los 290 dólares con 55 la acción. La evolución es súper positiva de la compañía. Si retrocedís a estos niveles, probablemente cualquiera de estos dos puntos, esos 3.15 con 50, esos 3.20 o incluso estos 2.90 con 50, serían puntos donde podría entrarle probablemente fuertes compras, ¿vale? Así en cualgraso, ¿poses Microsoft en cartera? Todo parece indicar que mantenerla es una buena idea. ¿Vas a comprarla? Vamos a ver si consolida por encima de 3.40. 3.45 tras los resultados, ¿vale? A finales de esta semana vemos el tema. ¿Cae la compañía? Tranquilo. Tienes oportunidades de bien comprarla, bien ponderarla en 3.15.50, en 3.20 o incluso más allá, en 290.55. No deis a la compañía por perdedora si veis que retrocede esos niveles. Si va más allá de eso, hablaremos. Pero de momento es una compañía que invita bastante a estar posicionado en ella. Esto es el futuro lo que están metiendo el señor Gates con esto, ¿eh? ¿Vale? Espero que te haya gustado el reporte. Te dejo aquí mi contacto y nos vemos en los próximos reportes. Cuídate hasta la vista. Si no lo estás, suscríbete a este canal y te traeré más información fresca. Chao.